¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muchas gracias señor presidente que nos apoyó con este pavimento para beneficiar a más de 60 familias, 60 habitantes con una longitud de 300 metros de pavimento por 350 de ancho. Les damos una cordial bienvenida a todos. Antemano, al mismo tiempo les agradecemos al ciudadano Guillermo Lobato Torá, que nos apoyó con el material y gracias a ello se hizo posible este proyecto. También agradecemos al ciudadano Palemón Cuantaflores, que también nos apoyó con faenas o con cualquier cosita que faltaba. Muy buenos días ciudadanos de Zacapuela, efectivamente venimos hoy y nos dimos cita en este lugar de la Junta Auxiliar de Atacpan, conjuntamente con mi equipo de colaboradores, con mi hermana Margarita, que hoy tuvimos afortunadamente el pasar en este punto que venimos a inaugurar una calle de Atacpan de 300 metros de longitud a 350 de ancho, que nos encontramos con una persona discapacitada, una persona que desde hace muchísimos años no había sido escuchada, ni señalada, ni localizada, porque nunca se había llevado a cabo un trabajo como el que está haciendo mi hermana Margarita. Y pues desconoce uno el por qué las personas que anteriormente estaban a cargo de algo de un ayuntamiento y en el DIF, por qué no habían llevado a cabo una revisión absoluta de las personas discapacitadas, las que realmente se debían de apoyar. Pero retomando nuevamente el tema, si venimos a darnos cita aquí a inaugurar esta calle tan importante como lo es para un servidor, como lo es para los habitantes de Atacpan de esta colonia, que son 300 metros de pavimento a 350 de ancho, donde se llevó 42 toneladas de cemento y todo este material que se llevó 43 viajes de base, 12 rollos de malla, 30 piezas de varilla, créanme totalmente que es de recursos propios, de recursos de los que antes ningún ciudadano sabía dónde quedaban. Y es lo que sí en realidad a uno como servidor público, hoy estamos dando a relucir, estamos dando a conocer los alcances que en verdad se deben de tener como servidores públicos, como ayuntamiento, como presidencia municipal. Los alcances que se deben de tener porque es uno transparente con los recursos que tienen bien los ciudadanos de Zacapuazla a aportarle a un parquímetro, los sanitarios del mercado, las boletas prediales, todos los pagos que conjuntamente conforman el poder decir que son recursos propios, que engloban, son aquí los que hoy se están aterrizando. Tenemos también afortunadamente el que el gobernador del estado, el señor Rafael Moreno Valle, el agradecerle infinitamente que las participaciones para Zacapuazla han llegado puntualmente, los recursos han llegado también dentro de la cantidad que nos marcan, que deben de ser, que fueron etiquetadas al inicio del año, pues sí nos llegan puntualmente y podemos destinar los recursos propios para estas obras. Yo hoy puedo decir que desde una cancha de básquetbol que se hizo en esta misma junta auxiliar de aquí de Atacpan, en la colonia Independencia, una colonia lejana al lugar, a la cabecera de Atacpan, que está más cerca a metros del molino, pues se llevó también de igual manera que los ciudadanos de esa colonia le pusieron la mano de obra, la mano de obra de una cancha de básquetbol, tablero, estamos por inaugurar también la casa de salud de ese mismo lugar que tiene construyéndose 10 años. Es en verdad una desagradable fortuna, el que como este pavimento, porque era intransitable totalmente, el por qué no había sido atendido. Hoy lo estamos atendiendo, sé que las condiciones en las que muchas veces la gente casi exige el que se le atienda, pues quiero que tomen esto con más paciencia. Llevamos un año, 8 meses de trabajo, hemos podido construir, como lo he dicho y lo vuelvo a repetir, porque sí me honra el decirlo, 34 aulas en todo el municipio de Zacapuasla. Hemos podido construir 12 desayunadores y para lo que es educativo, para lo que es de infraestructura en las escuelas, lo estamos haciendo al 100%. Puntualizo y lo digo, para lo que es infraestructura, para festejos y aportaciones y personal humano que nos solicitan en el ayuntamiento para que esté al servicio de una educación, desgraciadamente no lo podemos hacer, pero lo que es para infraestructura, vamos a seguir abatiendo los rezagos educativos que habíamos tenido desde hace muchos años. Lo vamos a puntualizar y lo vamos a llevar a cabo.